Estimadas participantes de la Escuela de Entrenamiento Política para Mujeres, queremos darle la bienvenida al tercer encuentro, segundo bloque temático del módulo 1. En este encuentro trabajaremos el tema de la participación política de ustedes, sus experiencias de vida en cuanto al trabajo político como mujeres representantes de sus territorios, como lideresas, como funcionales públicas y construiremos entre todas una historia de vida donde se resalten sus potencialidades, sus limitaciones, pero que al final tendremos identificadas todas las posibilidades que ustedes tienen como mujeres políticas en sus territorios. Les recuerdo también que tenemos todo el apoyo desde la virtualidad en el que vamos a construir con todas ustedes un trabajo mancomunado para que cada una desarrolle sus potencialidades y las vuelque a su territorio.